Telefórmula Network Entretenimiento Presenta Jaime Camila y su esposa recorrerán más de 8.000 kilómetros de México sobre motocicletas sumándose hacia las celebraciones del Bicentenario en el que se festejarán 100 años de la Revolución Mexicana y 200 de la Independencia de México El viaje denominado un reto personal para Camila y una experiencia divertida para Posa además de ser una producción de televisión será un proyecto donde se ayudará a las diversas poblaciones que se visitarán durante el recorrido La aventura iniciará en un estado del norte de la República que continuará por el sur y concluirá en el centro de México Camila en una entrevista indicó que el proyecto se une al festejo para resaltar la cultura mexicana y así vivir la euforia de ser próximos al 2010 informó Telefórmula Network Telefórmula Network es detenimiento Presenta TENÉ высoto TENÉ высoto OS hispien